Episodio Que demonio Ay mi madre Que chupo ponete, ponete hay que echarle un chimpar aca ponte al lado del tornillo al lado del tornillo, ponte no puede hacer nada vamos a girar mientras vamos a girar mientras hacia la derecha o a la izquierda no lo sé, voy a probar por todos lados para acá, para acá, gira para el otro ahora, ahora vale, siguiente tornillo lo que pasa es que no se le puede poner de frente ¿cómo se corría? ah, vale coladita no venga, vamos a moverlo para acá para acá, para este para este segundo que está aquí este vale ese pelotudo ahora no 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 hay que ir a por mi eh, esta bendita ¿o esta comió alguna vez? no ahhh hay que quitarsele delante por eso que te ves por la antena este espejo de la vida vamos a colocar la vaina esta venga 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 tío como para arriba arriba para arriba ahi uy casi ahi tambien han hecho izquierda ya izquierda creo que entonces derecha y izquierda nos faltaría un tubo nada lo dejamos aqui o no tu eres que sabe cuanto llevamos de grabación 27 minutos 27 minutos un poco no si donde esta el otro tubo aquí hay que subir para arriba ahi no ahi no aqui arriba ok ahí hay que ten pro al verde no, el verde no si, el verde no, este que está aquí, mira, está en rojo no, aquí estoy, donde estoy yo, ve el que está operando el que no está, lleva, lo que gira esto que regira, para el verde tiene que ir ah, si, vale, verdad pero ya no está encendido algo llegando acá ahí, ahí es el medio nada, se da arriba ¡Oja! cuidado con los bordes cuidado con los bordes cuidado, que no te pilles al medio te me dio eh Vamos a dar más Voy a llegar Llega, llega ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde? Ah, vale Hay una cuerda aquí pero no sé cómo se va Ahí es para acá Acá Para aquí Para aquí Y ahora He caído Hay que engancharse a los Sí, pero me he caído Yo voy por el rojo Entonces yo el azul ¿Dónde está? Para aquí veo una cosa roja Me impulsará A ver si le doy ¿Qué pasa? Llego Vale, para acá Ok Ok, hay más ganchos acá Sí Yo sí me caigo No 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 Llego, tío Ahí Ahí ¿Y ahora qué? Tiene que pulsar rápido No 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 5, 4, 3, 2, 1, 0, arriba, ahí voy. La actualidad impulso rápido. Impulso a dar mudo. Venga, aquí llego. Ah, mierda. A ver, a ver, a ver, que puedo, espera, ahora, no, ahora, ahora sí. Ahora sí. A ver cómo se hace esto acá, ahora. Ven para allá. A ver, a ver, a ver tú. Dale, dale, empieza a darle. ¿No es tú? Empieza a darle. Es importante entrar en casa. Abre. Ah, ya está. Ahí está funcionando. Ah, que eso es para recongelar la ciudad, yo creo. ¿Dónde está el pie? No tenemos que hacer eso. Voy a girar. Ah, esto va a llegar allá. Vamos para acá. Vamos para acá arriba, ¿no? ¿Es para arriba o no? Sí. Me he cogido lo que no hay. ¡Uh! Voy. ¡Ah, qué cosa! Ah, me voy a dar el laggy. Entonces, me voy a ir más arriba. Llego, llego por ahí Llegamos Tiene un giro mortal Por ese lado, ¿entro por ahí? Si, por el lado Se puede entrar por todos lados Venga, vamos a ver lo que pasa ahora Muy tranquilo Lo han cerrado ¿Cómo ha salido esto con far o algo? ¿What? Como una torre Una torre, ¿verdad? ¡Qué vista más bonita! ¡Es brutal! ¡En todas direcciones! Ahora, este juego tiene gráfico Dentro y todo Aguanta, Cody Un OneGo Mejor juego comparativo Hasta ahora El GOTY El GOTY 2021 Aquí llegamos Oye, yo soy el rojo A ver si El verde ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿A dónde van ellos ahora? A que sale el libro Espero que lleve a la fin de hoy No me digas que va a salir salir Cinco pounds es el libro ¡Vamos allá! Ah, esos de los que usan a gente en la nieve ¿Cómo que le llaman a eso? ¿Tele silla? Teleférico Por fin tenemos un descanso Sí Y lo tenemos bien merecido Desde luego que sí Si sale el libro ahí Tienen que hacer tal vaina Nosotros somos niños de mandadero de él De un turno salió Con una beca Ahí arriba Nada quedó Ahí parece que tiene buena vista Te imaginé a ella la nieve a la izquierda En momento no hay nadie Se fueron porque no están jugando valor Eso, se fueron porque no están jugando valor Cuando vendamos la casa Espero que mañana Y mañana tú no puedes salir Si, lo más allá no No, no puedo A competir A competir, sí Venga, vamos a pasar esta pastela Ahí, venga, vamos, vamos Ijiiii Sí, sujetate las capas ¡Esto va a ser movidito!